Hola a todas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren súper bien, si son nuevas por aquí mi nombre es Jackie las invito a que se suscriban y sean parte de esta comunidad tan bonita y para las que siempre están aquí conmigo, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por todo tu cariño como pueden ver por el título, hoy les voy a estar mostrando un haul de Shein les voy a estar mostrando las prendas que yo decidí elegir, así que si a ustedes les interesa saber cuáles son pues les invito a que se pongan súper cómodas o las acompañen a hacer cualquier cosita ahí en su casa antes de comenzar con el haul les quería hablar acerca de esas pestañas tan hermosas que traigo hoy puestas son de la compañía Glamnetic y el estilo que llevo hoy se llama Lux, se ve más o menos así el empaque lo interesante de esas pestañas postizas es que son magnéticas hoy las estoy usando por la primera vez y quiero decirles que se me hizo súper súper fácil no pensé que me fueran a funcionar, lo único que necesitas hacer es ponerte este delineador encima y ya después te aplicas la pestaña postiza tienes que utilizar lo suficiente para que se pegue muy bien porque si no se te empieza a despegar como que de las esquinitas así que asegurar que esté bien pegado así que asegurar que tienes suficiente este delineador para que quede súper segura y pues la verdad es que yo estoy encantada aunque no soy mucho de utilizar delineadores así porque siento que mi ojo me lo hacen más pequeño con el maquillaje que llevo puesto hoy pues siento que se ve súper bien no siento que me vea mal, no siento que los ojos se me vean súper chiquitos creo que me quedan perfectos así que si te cuesta mucho ponerte pestañas postizas esta compañía de verdad que se me hizo súper súper bien yo definitivamente creo que voy a estar encargando más pestañitas de esas porque se me hizo súper fácil los estilos que tienen son bien bonitos yo estuve eligiendo este que se llama Lux que son las que traigo hoy puestas que están súper dramáticas pero también ellos me estuvieron enviando esta que es el estilo Love y esta se ve como que son las pestañas más largas estas son como que más colochitas no sé, a mí la verdad es que sí me gustaron bastante y se me hicieron súper fáciles de poner ellos me estuvieron dando un código de descuento que por aquí se los voy a estar dejando si no me equivoco es Jackie Trees para que ustedes puedan ahorrarse un poquito de dinero a la hora de hacer su orden así que bonitas si ustedes querían pestañas postizas pues la verdad es que estas sí son súper buenas yo me quedé como que sorprendida porque sí me funcionaron en mi ojo pequeño que yo de verdad no sirvo para ponerme pestañas postizas yo siempre se los digo y pues estas la verdad es que se me hicieron súper fáciles nada de andar ahí con el pegamento nada más te pasas el delineador las pegas y listo de verdad yo estoy como que en love en love, en love, en love y creo que me voy a estar poniendo pestañas más seguido la verdad la voy a estar utilizando bastante porque sí me han gustado así que si ustedes quieren comprar sus pestañitas magnéticas pues abajito les dejo el link y no olviden utilizar mi código de Jackie Trees para que se ahorren dinerito y bueno ahora sí vamos a pasar a lo que es el haul de Shein en esta campaña también me volvieron a dar un nuevo código de descuento que por aquí se los voy a estar dejando es algo largo pero de verdad que sí gustan apoyarme pues cuando hagan su compra utilicen ese código la verdad es que a mí me ayuda muchísimo a que ustedes utilicen mis códigos yo no gano nada bonitas pero me ayudan a que siga trabajando la compañía conmigo así que de verdad se los apreciaría si toman de su tiempo y pues cogen mi código de descuento y lo ponen cuando hagan sus compras no olviden que los domingos hay envío gratis y bueno vamos a comenzar con lo que decidí elegir siempre les muestro algo que me he puesto y bueno este vestido negro clásico que creo que es uno de mis favoritos de todos los vestidos que he ordenado creo que este me encanta bastante lo primero que me estuvo gustando de este vestido es la tela el encaje me encantó me gusta el revuelo que trae acá enfrente este por el pecho se me hizo súper bonito el escote sí es bastante como que revelador pero no tan revelador como otros que he elegido este me gustó porque puedes este subírtelo poquito y ya no se te mira como que el escote si es algo que a ti no te guste otra cosa que me ha encantado son las mangas si ves mis videos sabes que yo siempre te digo que yo tengo brazos de cangrejo están gorditos es herencia y pues a veces no me gusta como que ponerme vestidos así que no tengan nada porque siento que mis brazos en verdad sí son más gorditos que todo que todo mi cuerpo este entonces a veces como que quisiera ponerme algo así que se vean pero que no se vean tanto y pues este me encantó porque la manga me cubre lo que es el gordito de mi brazo y creo que si a ti te sentís así como que un poco incómoda este vestido te va a gustar además que es este bien cómodo es un vestidito negro algo corto pero la verdad a mí me encantó yo lo estuve agarrando en size mediano y la verdad es que sí me gusta bastante y sí se los recomiendo creo que está perfecto para navidad para thanksgiving para esas fiestas que se vienen creo que te quedaría súper bonito un vestido así la verdad es que yo estoy enamorada y pues este vestido de verdad 100% recomendado el siguiente vestido que estuve eligiendo fue este y este es otro color negro y pues este me llamó mucho la atención la tela es de no sé cómo se llama ese tipo de tela que es bien suavecita por acá les voy a estar poniendo porque se me ha ido cómo se llama ese tipo de tela es algo calentita así que si vivís en un lugar donde hace frío pues esta tela la verdad es que sí te la recomiendo es un vestido así básico y lo que me estuvo gustando muchísimo son las mangas ya como les digo mis brazos verdad están gorditos así que este siempre un vestido así que muestre poquito pero que no pero que disimula el gordo pues creo que está súper bien y pues este me encantó me gustó mucho cómo me quedó y también lo estuve eligiendo en size M en la parte de acá es un cuello cuadrado así que nada más ten eso en mente si no te gustan los vestidos así tipo cuadrado pues este la verdad a mí me gustó porque así no quiere decir que se te va a ver mucho lo que es el escote así que por eso lo estuve eligiendo súper bonito de verdad yo estoy enamorada también de este pero de este a este me encantó más el que llevo puesto para serles honesta la tela no es igual y siento que ese está más cómodo que el otro así que nada más para que vean ahí de referencia el siguiente vestido también es negro les digo que estoy como que súper de negro buscando el vestido perfecto y este me gustó porque tiene lentejuelas en la parte de enfrente y en la parte de atrás tiene lentejuelas negras y creo que es perfecto para las fiestas que se vienen me gustó que tiene como esta tipo acá para tiene estas tiritas para hacerte una chonguita en el frente y las mangas también son negras las mangas son transparentes y lo de la parte de arriba también es transparente como pueden ver me gustó mucho lo único que estas mangas son mucho más gruesas que las otras que les mostré en las de encaje te queda como que pegadito y este es como más flojito la verdad es que sí me gustó me gustó el largo creo que para las fiestas está perfecto esos tipos de vestidos porque están como que larguitos si te gusta andar en vestido para las fiestas creo que este grita fiesta total el último vestido que me gustó y ese como que me encantó todo la verdad lo único que les tengo que decir que cuando lo vi en la página lo había visto como un color como que todo era silver pero no bonitas es un color blanco con todas las lentejuelas o los detalles así emplateado pero en el website se veía como que era todo silver todo plateado pero ya que lo ya que lo tengo acá se mira bastante diferente y pues este vestido me gustó bastante es súper fiestero perfecto para esta temporada de este de fiestas que se vienen me gustó todo de este vestido el zipper este llega hasta abajo de la pompa este lo agarré en size mediano también y me gustó mucho las manguitas este no tiene como que las mangas más este largas las tiene cortitas pero la verdad es que se me hizo muy bonito y si bueno yo tengo mis brazos gordos pero no es algo como que me acompleje que no pueda ponerme nada sin que no tenga manga no sino que a veces que no tengo ganas de mostrar mi gordo pues opto por algo así y ya si me vale pues me pongo algo así la verdad yo no me acomplejo pero nada más que a veces si tengo ganas y a veces no tengo ganas yo sé soy súper loca lo siguiente que les voy a estar mostrando es un conjuntito es su blazer negro me gustó todo de este trae las esponjitas acá que la verdad a mí no mucho me gusta que traiga esponjita pero siento que le da como que ese toque diferente al outfit así que eso le doy un plus me gustaron las mangas ya que son así como ven traen como que su detalle tan bonito y pues a mí me gustó bastante es un blazer negro básico que este me lo puedo poner con muchas cosas más y pantalón lo siento súper ralito bonitas de verdad de verdad sí está súper ralito este uno me lo he medido pero en size mediano lo pedí también en la parte de abajo del pantalón me gustó que trae estas entradas así por ejemplo si te pones botines o algo así pues se te va a ver lo que es el botín y eso se me hizo súper bonito la verdad es que se me hace perfecto este conjuntito tal vez si tenés una entrevista de trabajo o un evento así bastante formal creo que ese te quedaría súper bien eran los zapatos bonitas estos la verdad es que en la página se veían súper bonitos la verdad me encantaron pero no pensaba que las chibolas iban a estar tan grandes y pues sí están bastante bastante escandalosas y es algo que no mucho me gustó porque yo pensaba que eran un poquito más discretas pero no bonitas es súper 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 este grandes las perlitas que trae el tacón me encantó porque es súper pequeñito perfecto para mí que no sé andar en tacones grandes porque ya perdí la práctica este las pedí en size 37 porque el size 36 no tenían si me quedaron un poquito grande la verdad pero la verdad es que me habían gustado tanto que dije no importa así las voy a estar pidiendo y pues les tengo que decir que estos tacones no son mis favoritos cuando me los medían segundo me empezó va a doler lo que es la parte de acá del pie siento que a pesar que están súper chiquitos son súper incómodos y pues la verdad no me encantaron así al 100% se me hacen como tacones no sé antes había una moda este cuando tenía como 15 16 años había una moda de unas ginas que tenía un montón de chibolero así que esas se me hicieron parecidas a esas pero esas están como que extra large y pues la verdad el color me gustó el encaje todo este me encantó pero este chibolero bonitas no me gustó así que no fueron mis zapatos favoritos y pues había pedido otros pero esos fueron los que ellos me estuvieron enviando ahora voy a pasar a mis prendas favoritas para el otoño e invierno y creo que estas opciones creo que creo que son mis favoritas son mis favoritas porque son cómodas cozy no sé la verdad este si no vas a salir a ningún lado este para estas fiestas que se vienen pues te pones un suetercito y ya está todo listo tu jean y ya tenés ahí tu outfit para este Thanksgiving o para lo que es este pues Navidad verdad y me voy a comenzar bonitas con este sueter que díganme si no grita otoño esto es otoño puro otoño vivo de verdad es que las hojas esa es una de las cosas que más amo del otoño ver como los árboles sus hojas cambian de color y tan hermosos esos colores en serio que yo me quedo babeando por esos colores tan hermosos en serio que I love amo amo el otoño más que nada por sus colores y por ese fresco así que se sienten y bueno este me gustó bastante bastante diferente este sueter y creo que está perfecto ahorita para lo que es el frío que está haciendo y pues trae como que abiertito en la parte de acá así como una banda sencillo y está grueso bonitas esto es grueso total si donde vivís hace frío de verdad que lo necesitas súper súper pesado de muy buena calidad a mí me gustó mucho este sueter y pues ya me lo voy a estar poniendo con leggings porque hace frío bonitas este me hizo súper súper lindo pero este grita invierno es de navidad un sueter negro con estos snowflakes tan tan hermosos y estos y estos los estuve agarrando porque en diciembre quiero ir todos los fines de semana que me toque trabajar quiero ponerme sueter así navideños más como que fiesteros y pues se me hacen súper bonitos estos porque son básicos bonitas díganme quién no tiene lo que es un suetercito así para estar cómoda en casa o si tienes un evento así súper rápido ponerte eso y súper bien el siguiente también se me hizo súper bonito y perfecto para ese día de navidad aunque ustedes saben bueno si son hispanas no sé si en su país se celebra nosotros celebramos el 24 navidad el 25 solamente como que el recalentado estar uno de aragán y no se hace nada así que pienso ponerme como este sueter para el día de navidad el siguiente sueter me encantó y este me lo pienso poner pronto bonitas de verdad súper súper pronto porque vean qué bonito es este este suete trae corazoncitos pinos y lo que me encanta de estos sueters es que no pican porque yo sé que a veces los sueters pican bonitas y yo no sé por qué pero estos de verdad es que no pican pero para nada yo de verdad es que sí les recomiendo los sueters de SHEIN están de muy buena calidad y bien calentitos que es lo que a mí más me importa el siguiente es un little cardigan pienso yo es un sueter pero yo lo utilizaría como cardigan bonitas porque vean es rojo rojo puro los botones los botones blancos y pues yo pensaba ponerme este con una camisa blanca por dentro para que resalte ese color hermoso este color de navidad color navideño y el último que estuve eligiendo también me encantó porque vean es un color gris más suave más sutil con esos detalles acá de este de este suetercito básico calentito para que te lo pongas con leggings con jeans tus botas y ya estás lista para navidad y pues no puede faltar bonitas las pijamas ¿quién les encantan las pijamas? yo soy no me recuerdo yo me acuerdo que en Dallas Review puso que las mujeres que están casadas y eso que quién se pone pijamas así como infantiles pues la verdad es que yo tengo 31 años y yo sigo poniéndome yo sigo poniéndome pijamas cute yo la verdad es que pijamas así como que reveladoras y esos nombres eso se me hace más incómodo que saber que no hay nada bonita es como ponernos algo tan cute y cómodo como esto vean esta hermosura eso definitivamente cuando se acabe el pachangón del 24 yo me voy a estar poniendo esta pijama porque vean que lindo y pues creo que a mis niños les voy a estar encargando pijamitas así igualitas a estas porque quiero estar como que matching con ellos y pues creo que eso está perfecta para tomarnos la picture de navidad y pues súper cómoda no sé que Dallas estaba diciendo acerca de eso que las mujeres no nos gusta este tipo de pijamas cuando creces es como que es en serio yo amo estas pijamas porque están súper cómodas y vean el pantaloncito yo lo agarré en size small porque las pijamas pues vienen un poco más grande de lo normal así que el size small me queda bien a mí este y vean yo amo estas pijamas y bueno bonitas por hoy creo que esto va a ser todo lo que les voy a estar mostrando esto fue lo que Shein me estuvo enviando y lo que yo estuve eligiendo por supuesto no olviden utilizar mi código de descuento no olviden también que si tienen la aplicación vayan a check in todos los días para que si todos esos puntos se les convierta en dinero así cuando ustedes hagan su compra con el código y con este dinerito extra pues esta es una mejor oferta se ahorran más dinero abajito les dejo el link de todo lo que estuve mostrando en este video y yo bonitas me despido las quiero un montón les mando muchos besitos con mielita y nos vemos hasta la próxima bye bye chau